Hola, bienvenido. Hoy yo quiero enseñar el ejercicio jalones tríceps, ¿ok? Por correcto y no correcto con esto. Primero, es muy muy importante que practica este ejercicio con Bruno Forma. Si tu trampa o uso incorrecto o técnica, tu no tienes, tu no ganas tanto con el ejercicio. ¿Vale? Entonces, la correcta técnica, cordas junto a la carrepa. Aquí anda la carrepa un poco fresco porque tú ponas la tríceps hasta el lado de la carrepa con la corda. Con un baro recto hay un poco diferente. Ok, doble los rodillos por Bruno y empajar la tríceps con la ultrabasta. Uno. Entonces, más técnicas es cuando tu abierta los cordos, no con la carrepa y empajar con el resto. Y también, si tu permita los cordos en el elevación porque tu trampa la primera parte del ejercicio y tu nota, es mucho más fácil. De mejor, cuartos, bajo, arriba. Y uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Como esto. Este ejercicio es el bueno para practicar tres o cuatro series de diez hasta catorce repetitions. ¿Vale?